Hola a todos y bienvenidos a The Lion of Zelda Ocarina of Time 3D Editorial, el lugar donde damos las palabras finales del juego que acabamos de terminar. Y muy bien, ¿qué es lo que podemos decir para concluir The Lion of Zelda Ocarina of Time 3D? A ver, para hacer este pequeño review voy a intentar enfocarme en los aspectos del juego para 3DS, que vendrían siendo las incorporaciones nuevas o las cosas nuevas que vemos en el juego, más que enfocarme en las cosas que ya sabemos que también se mantienen del juego anterior. Es decir, historias, personajes y todas esas cosas, intentaré no abordarlas porque, bueno, son las mismas y al fin y al cabo. Así que bien, comencemos por lo obvio, la belleza visual que nos entrega el juego. Sin lugar a dudas, el punto más alto de este juego son sus gráficos. Son bastante hermosos si los vemos desde una Nintendo 3DS, pero son sublimes si los vemos a través del murador de Citra, ya que gracias al amor de Citra, podemos apreciarlos en gloriosos 1080p. Ustedes pudieron ver toda la serie, el juego se ve espectacular en su aspecto gráfico. Sin lugar a dudas, los desarrolladores no dejaron ni un solo lugar sin remasterizar o embellecer. Así, veremos texturas de alta definición por todo Hyrule, desde los bosques Kokiri, pasando por la Montaña de la Muerte, hasta el Rancho Lon Lon, todos recreados al máximo detalle. Otro punto positivo a destacar es la interfaz visual, la cual también se ve bastante mejorada, con botones exclusivos para ciertos ítems, como por ejemplo la Ocarina. Así no tendremos que equiparla y desequiparla en cada momento. Algo muy parecido ocurre con las botas de hierro y las Hoverboots, siempre olvido como se llaman en español, donde después de escuchar tantas quejas en la versión de Nintendo 64, en especial con las botas de hierro, para utilizarlas en el Templo de Agua, en esta ocasión son simples ítems, como podrían ser el gancho o el arco. Por ende basta presionar un botón para ponerlas o sacarlas, sin tener que presionar Start, ir a la pantalla de Equipo, Equipar, Usar, presionar Start de nuevo, ir a la pantalla de Equipo, desequipar, Enter, repita mil veces, especialmente en el Templo de Agua. Era algo bastante tedioso que los desarrolladores escucharon al público y lo mejoraron bastante en este punto. Ahora, ya van yendo por los puntos negativos, me gustaría mencionar que encontré muy simple algunas cosas, podríamos decir que facilitaron algunas mecánicas. Encontréis que existieron algunos jefes bastante simples. El mismo Ganon no fue complicado como recuerdo. Claro, me mató una vez, pero fue por mi culpa totalmente. Ahora, ok, saben que ese punto lo dejo ahí. Puede que simplemente me esté... no recuerde bien como era el juego original. Hace mucho tiempo que no lo juego. Ok, les dejo ese punto como para que ustedes lo piensen. Pero tenemos que darnos cuenta de otro que en verdad facilitaron algunas mecánicas y hay un ejemplo claro en el Templo del Agua. Gente, en el Templo del Agua hay una llave escondida en el edificio principal. Uno entra al edificio del medio y al subir el agua sube una plataforma. Debajo de esa plataforma se oculta una llave que por supuesto hay que obtenerla para poder completar el templo. En la versión de Nintendo 64, pasé semanas enteras buscando esa llave. Y al momento de encontrarla fue una satisfacción enorme. Fue algo increíble. Fue como, uff, por fin podré terminar este templo y avanzar en el juego. Maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué aquí hay un ejemplo claro de la facilitación de algunas mecánicas? Y es que... esta misma llave, en la versión de 3D para Nintendo 3DS, al momento de subir el agua, la cámara nos indica inmediatamente que mira, subió una plataforma y hay un agujero debajo. ¿Por qué no vas a explorar? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay dos tipos de facilitación de mecánicas. Por un lado tenemos las que benefician al jugador. Ejemplo claro, el tema de las botas ya hablado anteriormente. Pero por otro lado tenemos estas facilitaciones de mecánicas que hacen... simplifican demasiado el juego. Simplifican la exploración. Porque este es un juego que, por supuesto, premia la exploración. Como, por ejemplo, encontrar la llave para terminar el templo. Por ende, en este punto siento que se facilitan bastante las cosas. Pero bueno, al final de cuentas mucha gente no jugó el Ocarina of Time original y este vendría siendo su primera aproximación con esta saga. Así que supongo que tenían que buscar algo para no frustrar a la gente. Y bueno, por mencionar otras cosas ya, pero no es por el juego, más que nada es por el emulador. Había algunos pequeños lagazos. Y esto no lo menciono por crítica del juego, se los menciono a ustedes por si alguien quiere jugar Ocarina of Time en Citra. Pequeños lagazos como de un segundo. Ustedes lo vieron en la grabación, pero que sin embargo, a pesar de algunos comentarios que yo hacía, la verdad no afectaban en nada del juego. En ningún momento perdí, morí, fui asesinado porque, uy, se la dio. No, eran lagazos de menos de un segundo y no afectaban en nada la jugabilidad. Y lo otro también que noté es que por tema del emulador, había unos cronómetros que avanzaban bastante más rápido de lo normal. De hecho, transpiré un poquito al hacer la quest de la espada Big Girl. Pero fuera de eso, como les dije, estos son detalles del emulador para que ustedes los tengan en cuenta si quieren jugar Ocarina of Time en emulador. Y bueno, gente, fuera de eso, el juego es espectacular. Como les dije, mantiene la misma historia, no cambia con Ocarina of Time. Los personajes son memorables. Toda la aventura que ocurre durante siete años, con las cuales atraviesa Link increíbles. Así que, bueno, nada que decir. Un juego absoluta, completa y totalmente recomendado, tanto en su versión de Nintendo 64 como en esta versión de Nintendo 3DS. Y especialmente se los recomiendo, jueguenlo en PC. Los gráficos se aparecen de una manera absolutamente distinta. Y bueno, muchas gracias por ver otro juego completo aquí en JohnCyberroJuega. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que seamos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao